Alec Oxenford, un titán de la industria tecnológica, llegó a los titulares recientemente al ser nombrado embajador de Argentina en Estados Unidos. Este inesperado movimiento sorprendió a muchos. El viaje de Oxenford, desde la construcción de imperios en línea hasta la navegación por las relaciones internacionales, es fascinante. Su historia ofrece una visión de la relación en evolución entre la tecnología, los negocios y los asuntos globales. El nombramiento de Oxenford marca una nueva era en la diplomacia, donde los gobiernos recurren cada vez más a personas con experiencia en el sector privado que aportan un conjunto único de habilidades necesarias para navegar por las complejidades del siglo XXI. El profundo conocimiento de la tecnología de Oxenford y su experiencia en los negocios internacionales lo convierten en una opción convincente para este papel diplomático crucial. Tiene la tarea de fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Argentina, lo que incluye fomentar la cooperación económica y abordar los desafíos globales. El espíritu emprendedor de Alec Oxenford se hizo evidente desde el principio. En 1999, cofundó DeereMate.com, una plataforma de subastas en línea pionera en Latinoamérica. Era una época en la que Internet aún estaba en su infancia y el comercio electrónico era un concepto novedoso. Oxenford vio el potencial de Internet para revolucionar la forma en que las personas compran y venden bienes. DeereMate.com proporcionó una plataforma para que las personas y las empresas se conectaran directamente, sin pasar por los canales minoristas tradicionales. La plataforma ganó rápidamente popularidad en Argentina y pronto se expandió a otros países latinoamericanos. DeereMate.com aprovechó un mercado en crecimiento, ansioso por adoptar la comodidad y la accesibilidad de las compras en línea. La visión y el liderazgo de Oxenford fueron fundamentales para el éxito de la empresa. DeereMate.com se convirtió en un nombre familiar y allanó el camino para el crecimiento del comercio electrónico en la región. DeereMate.com a Mercado Libre, Oxenford no se durmió en los laureles. Vio otra oportunidad en el mercado, los clasificados en línea. En 2006, cofundó OLX, que significa Online Exchange. Esta plataforma tenía como objetivo simplificar la compra-venta local de bienes usados. OLX se diferenciaba de los clasificados tradicionales al ofrecer una plataforma fácil de usar, donde los usuarios podían publicar anuncios con imágenes y descripciones detalladas, y comunicarse directamente con los posibles compradores y vendedores. La simplicidad y la comodidad de la plataforma gustaron a los usuarios de todo el mundo. OLX se expandió rápidamente, entrando en nuevos mercados de Asia, África y Europa, y se convirtió en un actor global en el espacio de los clasificados en línea. Y. Uno de los factores clave del éxito global de OLX fue su enfoque estratégico en los mercados emergentes. Oxenford reconoció el inmenso potencial de estos mercados, con una población grande y creciente de usuarios de Internet. OLX adaptó su plataforma para satisfacer las necesidades específicas de estos mercados. Desarrolló versiones localizadas de su sitio web y su aplicación, admitiendo idiomas y monedas locales. También introdujo funciones que abordaban los desafíos únicos de estas regiones, como el acceso limitado a Internet. Este enfoque localizado resultó ser muy eficaz. OLX se afianzó rápidamente en países como India, Brasil e Indonesia, y se convirtió en la plataforma de referencia para comprar y vender bienes usados en estos mercados. Un punto de inflexión Oxenford anticipó la revolución móvil. Comprendió que los teléfonos móviles se convertirían en el principal medio de acceso a Internet. Tomó una decisión estratégica, OLX adoptaría una estrategia primero móvil. OLX invirtió mucho en el desarrollo de aplicaciones móviles fáciles de usar que facilitaron aún más la compra y venta sobre la marcha. La empresa también optimizó su plataforma para velocidades de Internet más lentas, algo crucial para los usuarios de los mercados emergentes con una infraestructura de Internet limitada. Este enfoque, primero móvil, dio sus frutos. Las aplicaciones móviles de OLX se descargaron millones de veces y la mayoría de sus usuarios accedían a la plataforma a través de sus dispositivos móviles. Sección 6. Reconocimiento y galardones. Los logros de Alec Oxenford en la industria tecnológica no han pasado desapercibidos. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su espíritu emprendedor, su visión y su liderazgo. Fue nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. El éxito de Oxenford es un testimonio de su capacidad para identificar oportunidades de mercado, crear productos innovadores y ampliar negocios rápidamente. Su trayectoria, desde la fundación de deremat.com hasta el liderazgo de OLX hasta el dominio global, es una inspiración para los aspirantes a empresarios de todo el mundo. Sección 7. De Silicon Valley a la Embajada. El nombramiento de Oxenford como Embajador de Argentina en Estados Unidos marca un cambio significativo en su carrera. Está pasando del acelerado mundo de las empresas tecnológicas emergentes al ámbito más tradicional de la diplomacia. Este movimiento ha tenido una acogida desigual. Algunos creen que su falta de experiencia en el gobierno podría ser una desventaja. Otros sostienen que su experiencia en el sector privado será inestimable para manejarse en la compleja relación entre ambos países. Sección 8. Tendiendo puentes entre la tecnología y la diplomacia. El nombramiento de Oxenford pone de relieve la creciente importancia de la tecnología en las relaciones internacionales. Los gobiernos reconocen cada vez más la necesidad de contar con personas con experiencia tecnológica que comprendan el panorama digital y puedan fomentar la colaboración en ámbitos como la ciberseguridad, la privacidad de los datos y la innovación. La experiencia de Oxenford en la creación de las empresas tecnológicas globales podría ser una valiosa basa en su nuevo cargo. Tiene experiencia en manejarse en diferentes culturas y entornos regulatorios y en establecer relaciones con actores clave de la industria tecnológica. Sección 9. Un nuevo capítulo. Retos y oportunidades. Alec Oxenford se embarca en un nuevo capítulo de su carrera. Como embajador de Argentina en Estados Unidos, se enfrenta a un conjunto único de retos y oportunidades. Tendrá que aprovechar sus habilidades empresariales y su perspicacia diplomática para manejarse en las complejidades de las relaciones internacionales. El éxito de Oxenford dependerá de su capacidad para atender puentes entre la industria tecnológica y el gobierno, fomentar lazos económicos más fuertes entre Argentina y Estados Unidos, y abordar cuestiones globales críticas como el cambio climático y la ciberseguridad. El mundo observará con atención cómo este pionero de la tecnología se adentra en el mundo de la diplomacia.